El nicaragüense Leonardo Chimi Morales llegó al país el domingo en horas de la noche luego de caer en la final de peso pluma del reality Ultimate Fire en Latinoamérica el sábado al perder por decisión unánime contra el mexicano Jair Rodríguez. Sí, me faltó un poco de potencia porque mi rodilla se me lastimó, me falló en el tiempo que no debería de fallarlo pero sí, siento que hice muy buena pelea, la verdad estoy limpio, estoy preparado, me llamen a pelear en un mes si quieren y no traigo nada, igual mi compañero salió bien lastimado así que creo que dio una buena presentación. Chimi quien quedó con balance de cuatro victorias y un revés en su récord personal mostró problemas en la pelea en la lona ante Rodríguez y de eso está consciente el pinolero que debe mejorar en ese sector para poder llegar a cumplir su objetivo de conseguir un contrato con la UFC. No, sentí que realmente dio una buena pelea, fue una pelea fuerte y la verdad pudieron calvear los resultados pero igual, o sea, los mismos mexicanos me dijeron que la pelea pues había dado una gran pelea y que los resultados estaban malos pero igual, quedé contento, hice lo mejor que pude, entregué todo arriba a la jaula y representé muy bien a mi país. ¿Consciente que hay que mejorar un poco en la parte de abajo que fue donde miramos que Pantera sacó un poco de ventaja sobre tu presión? Sí, consciente en que tengo que ser más explosivo, tengo que no esperar mucho, tengo que como salirme de las llaves más rápido y contraatacar, esto fue lo que me faltó porque nunca me sentí presionado que me iban a llevar ni nada, sino que pues la verdad lo que me faltó fue salir rápidamente. Su entrenador y apoderado Alec Amador, quien llegó con Morales, procedente de México, dio a conocer que el NICA dejó buena impresión a los dueños de UFC y que podría volver a pelear bajo esta gran empresa. Que va a volver a pelear, definitivamente Joe Silva, ayer bromeábamos con él, nos invitaron a la fiesta, hicimos presencia, pues Chimino no ha dado ni un golpe ni una lesión, entonces por lo mismo, le dijeron que el siguiente año iba a ser un año con mucho brillo para él, porque lo quieren bastante en la UFC. ¿Quedaron contentos con la presentación? La verdad que sí, la verdad que sí, están muy satisfechos con la presentación que él hizo y lo que quieren más bien es que evolucione a más, y creo que más o menos como para marzo estamos volviendo a pelear ahí en la UFC. Leonardo después de descansar un par de semanas podría ir a entrenar al campamento del Team Mafamel por mes y medio.